La pequeña flauta mágica de Mozart hace posible el milagro de unir ópera, diversión y público infantil. Se ofrecerá el próximo sábado en el Teatro Campos de Bilbao, pero un grupo de alumnos ha tomado la delantera en una icastola del hoyo. Cuando estos alumnos que asisten a un taller sobre ópera en su icastola acudan el sábado al Teatro Campos, será la figura del propio Mozart quien les introduzca en la obra. Pero en el aula del hoyo es un tenor que les muestra que la voz puede ser un instrumento espectacular. Porque claro, ellos muchas veces están habituados a escuchar un piano, un violín, pero nunca han tenido la ocasión de escuchar lo que es la voz humana. Primero se ríen mucho porque les hace mucha gracia, se tapan incluso los oídos, pero bueno, les encanta. Y entre el asombro y la risa se asoman al divertido mundo de la ópera. ¿Qué es la ópera? ¿Quiénes son los protagonistas de la ópera? Luego también les explico un poquito, les acerco el mundo de Mozart, Mozart como compositor. Una amena experiencia pedagógica de la compañía Ópera Divertimento que tiene dos escenarios complementarios, el aula y el teatro. ¡Gracias!